Vamos a echarle sabor señores, vamos a bailar cumbia, la cumbia gabacha Señoras y señores, estamos iniciando, bienvenidos a Bodo del Sabón Emérito Que inicie el sabor Inicie el sabor Vamos a bailar precisamente una melodía que la gente nos está pidiendo Y uno de los temas que naciera precisamente hace bastantes, bastantes años con sonido falso Así que vamos a bailar, dice, vamos a comernos eso A ver, levanta la mano a todos aquellos que bailaron, la dejamos a ponerle corte al niño A ver, levanta la mano a todos aquellos que bailaron, la dejamos a ponerle corte al niño A ver, levanta la mano a todos aquellos que bailaron, la dejamos a ponerle corte al niño A ver, levanta la mano a todos aquellos que bailaron, la dejamos a ponerle corte al niño A ver, levanta la mano a todos aquellos que bailaron, la dejamos a ponerle corte al niño